Música 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 Vamos a empezar con este Un tema radio Y como he visto Una historia así Cortilla con elementos místicos O algo así No lo probamos, solo está en inglés, en chino, japonés Y en francés, en inglés En español no está Vamos a ver que tal está Los Ángeles, marzo de 2018 Dos semanas antes Daniel ha estado Intentando Tener un sueño lúcido Durante días Y hoy Pienso que lo he conseguido Me he ido a mí mismo Tocando el piano En... Los músculos de los dedos De sus dedos No sé Haciendo algo con los músculos Esto me ayudará a caer dormido más rápido Necesito concentrarme A ver No la tengo tena abierta Si no es que... Muero Vamos a decir que se escucha la mano Tiene una lucecita Vamos hacia la luz Por lo visto solo se lo sube con el ratón ¿Parece? Si... Lo perdiste la estuva con la lucecita Me parece una pelea Que extraño ¿Es un sueño o es realidad? Puedes respirar con mi nariz y mi boca cerrada Me gusta el botón para... Para mantener la respiración Definitivamente puedo Ahora necesito Mirar mis manos Vamos a ver ¿Qué te pasa con las manos? Vamos a ver Muchas veces para concentrarnos Lo hice, finalmente lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Dios Me va a pasar expectativa Fantástico ¿Qué? Fortunadamente ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que comenzamos? ¿Vale? ¡Vale! 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 Que no ya no sabe donde se hace muchas noticias mas hasta el punto de no retorno Con los sueños lúcido, el logro mandado, esto es un sueño del rey. Abrimos la puerta, el diseño de la gráfica, ha sido un duro día, todo lo que quiero ahora es dormir, tan pronto como se ha pasado. Vamos a abrir esta puerta. Vamos a abrir la puerta. Parece que... Miramos ya, pero todavía tengo un machismo cansado. Mi cara se ve como si no hubiera dormido desde allí. Mi cara se ve. Otro arma. El arma esta vuelta en tiempo. Es el libro sobre el sueño lúcido. Un manual para principiantes. Supongo que tengo las últimas experiencias, son para... Bueno, me da dos segundos. No sé por qué, pero es fácil para mí, no creo que es un sueño. Mientras otros gastan meses de entrenamiento. No sé por qué. He esperado mucho por el que salió este juego, pero no lo tengo. Vale. Que está cansado, que no va a volver. Un nuevo mensaje. Ah, es de Sam. Es de Sam. Negocio, quizás. Ahora me siento más cansado, pues esto ya es que... A dormir, vamos a ver. De acuerdo. Concéntrate. Vale. Por el piano. Parece que no le falla la del piano. O sea. Le mando a la puerta. Bueno, que hay tantas. Del azul. ¿Quién es? No verás. ¿Qué hablas? ¿Cómo? No hay nadie. ¿Qué? No comprendo. ¿Cómo he llegado a este orden? ¿Qué está pasando? Otra. Mortina roja. Tengo un mal presagio sobre esto. Qué hago. ¿Qué es eso? estamos diciendo... Qué mierda. Otra. No sé por qué no ha abierto La primera noche Mi mano está sangrando, creo que tengo vendas en el baño ¿Por qué mi lada no la he abierto? Tu herida era real Realmente no comprende qué estabas haciendo Tu cabeza ahora está explotando con miles de preguntas De las cuales no tiene respuesta Pero hay una cosa que te consiente a ti mal Cuando tú vayas a la cama la próxima vez Echar a esa cosa de nuevo Y si esa cosa viene ¿Cuáles son tus oportunidades de escapar? Tú vendas, tú vendas, tú heridas Entonces tu teléfono a la oficina Antes de llegar a la noche, vale Que vas a la oficina Bueno, un bonito primer sueño por el segundo Ya he buscado todo sobre este Ya, pero tío sin encontrar Un objeto de, bueno, la herida del sueño Y ya, y ya, pero tío y a mi ¡Gracias! Y ya, pero tío Pisa delivery, no vale Vamos a ver, ve la pisa Ve la tú que no la pisa Ahora no es el señor, aquí está tu pisa Ahora no es el acero Estaba asustado, realmente asustado de dormirme de nuevo Puedo descubrir cuál es la realidad y cuál es la otra gente Descubrir cómo me puedo despertar a mí El libro debe tener algo escrito sobre esto No le presta atención al capítulo de cómo hacer que el sueño acabe rápido No le presta atención al capítulo de cómo hacer que el sueño lo haga rápido Uno de los consejos parece no sobre el sentido Otra son cosas que tú ya había intentado seguir conscientemente sin eso El consejo de que te concentres como un reloj, una alarma o algo similar Tu cerebro debería responder a algo similar y te despertaría Vale Por la noche decidí irte a la cama esperando que no haya otra vela de misma pesadilla Vamos a ver Veremos Veremos a ver Al menos ahora Si hay un camino a salir de aquí Voy a encontrar algo que sonre como el despertador Bueno Aquí está el despertador Mi despertador se ha ido Por supuesto nunca va a ser tan simple Vamos a ver 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 Otra pelotea Sistema de alarma tal vez Cuidado a no pasarles Cuidado a no pasarles Cuidado a no irpi Vale Gracias por el consejo Ahí no hay suelo Ahora solo hay una dirección. Vale, es extraño pero esta puerta no tiene manecilla. Vale, entonces ¿qué hago? No, 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 no. Ahora me han sido aquí. Antes no estaba creo. Oh, ¿verdad? Ahora la puerta tiene marcilla. ¿Qué hago con la mía ahora? Corre por ahí. ¿Qué hago con la mía? ¿Qué hago con la mía? Ah, vale, la forma salta, a ver, salta. ¡Uy, que fallo, Greg! Ahí está. Y con la amanecilla. Bien, desperté. La alarma. Oh, mansión. Incluso. Estaba sudando demasiado. Incluso un zampado. Se ve como locura. Es decir, toma una ducha. Perdón. Verás tú que la ducha. Tú has recibido la confirmación que ese sueño, que el sueño es mortal para ti. Así que decide seguir sin dormir tanto como sea posible. Eso será difícil, dado que tú, difícilmente, no te quedas a mí. En la mañana, por la mañana, fuiste a las actores y compraste un largo... No te hartaste de comprar medidas energéticas. Estuviste en casa todo el día. Estuviste un montón de cine, no sé qué. Y con tan mala suerte que no tenía, la lluvia, preparaba de llover. Vale, así que dentro de la noche. Más o menos, es que lo malo es que no están en España. No me da el frito. No me da el frito. ¿Me he dormido? Ya solo me he dormido. Tierra. Una ballena. Que guay. Que guay. Que guay. Bien, eso es lo que todo el mundo me va a dormir en Tania, pero este pavimento me resulta por favor, dolorosamente familiares, ¿esto qué? ¿estas eran las opciones? Un trash, hay nada que hizo en la oscuridad, ah, y no puedo ver lo que hay otra vez. ¿Estás haciendo? Esa es mi casa, dejo, para poder impulsar. Está esto realmente, no puedo ver lo que es mío, ni cómo ha acabado en el segundo piso. Bueno, un joven lujo, o sea, recuerdo el día que vi esta película. Yo supongo que era tan joven para ver la tele. Muchos recuerdos de mi hermano mayor, y pasando horas enfrente de la televisión, yo vi películas. El mío player powering dice, cómo puede... Que vamos a denotar otra. Dani, calm down to the world. Vea, vamos, ya tengo que denotarle algo. ¿Qué hice a ti? En serio. Una powering. Ese era mi... Ese era mi cuarto. Dani, estoy aquí. Es muy extraño, no he conocido la voz de mi hermano. Él me estaba llamando desde abajo. Y ya está. A ver... Crágatelo ahorita. Porque vamos bien. ¿Qué es esto? Ah, que lo tengo que dar ahí, vale. Báseme, joder, como digo, el bajo, está cerrado, no, si recordara completamente mi madre, dejamos la llave y te cabe, ni te quiche, en la cocina, no, 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 me hace sentir triste, pero no está ahí, aquí, joder, cerca de la puerta de atrás, mira, 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 ahí, vale, aquí, no está aquí, no está aquí, no está cerrado, vale, está cerrado esta puerta, ahí está, ahí está, ahí está, el cuarto de los padres, ahí está, 俺 va aIS también estaba cerrado, entonces, me siento aquí, Este sofá está tan cómodo como recordaba, pensando sobre todas las grandes noches que pasar este sofá. Recuerdo en la vida cuándo... ¿De dónde vino ese sonido? El sonido viene de ahí abajo, de abajo. Recuerdo que tenía un piano ahí abajo. ¿Dónde está la llave? Sí, ¿dónde está la llave? ¿Dónde me queda? No hay nada ahí. Aquí en la tele, ¿dónde está? Mira. Mira el baño. Espera tú. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Atención. Vale. Estuvo cerca. Corrí tan rápido que la llave se ha caído de mi bolsillo. Pero un minuto. No es la misma llave. No es la misma llave. ¿Qué sueños tan raros del clóset? Es el piso en el segundo. Supongo que tendré que ir ahí. Un poco salada. Vamos a ver. Solo unja. Corta. Muchas gracias. Mira quién está aquí, estaba esperándote, sígueme, te mostraré el camino para tu sitio Tiene mucho trabajo que hacer, pues tiene el trabajo de repente, pero, ¿qué es esto? Tiene como los que vean el fondo, te he traído a tu amigo, mejor que no le digas que ha llegado al final de hoy, es excusable con el tiempo que hace tan mal, sí, la tormenta es terrible, puedo imaginarlo, mi hermano, el coche de mi hermano, vale, que se juega el carajo, de su hermano, esto sucedió hoy en el pueblo de Ventura, afortunadamente mi hermano está bien, mi padre, mi padre vive en Ventura, me pregunto, ¿qué están haciendo allí? Le ha desaparecido a él, y otra vez ha aparecido, vamos colega, el trabajo no sea razón, tiene mucho trabajo que hacer, mira el vídeo, hostia, el vídeo se ve, la imagen, lo he fijado, pausa, caña, mira todo, están con los cables esos, y un niño, va a estar mirando, vamos, tenemos mucho vamos a hacer todos son un poco nuevos vale ahí esta tu, tu trabajo si no, para trabajar duro Me he echado a todo lo que ya 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 ¿Qué está pasando aquí? Me he echado a todo lo que ya 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 Madre mía Me he echado a todo lo que ya 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 No pueden cruzó a todo lo que ya No pueden cruzar a todo lo que ya No pueden cruzar la línea entre los sueños y la realidad Pero cuando esa línea se borrosa en la mente de alguien Ellos van a cruzar a todo lo que ya Ellos van a cruzar a todo lo que ya Ellos van a cruzar a todo lo que ya No pueden 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 cruzar Porque sé que es mi hermano condiéndose detrás de un traje y él realmente Vale no me acuerdo entonces voy a ir abajo al tip y lo que pone final es y ya lo y que planes hacer después, lo próximo, quizás podemos ver algunos de ellos o meternos en igual a computadores, no siento el tip pero tengo que ir de hecho Llego 28 años tarde y este lugar no es mi casa ¿Por qué te mudaste a la casa de al lado? No, a otra calle, a otra ciudad de ti, lejos de aquí ¿Dejaste por Lango? Bueno, entonces, probablemente necesitas irte a saber lo que hacer Dani, sí, encima La pesadilla nos acabará hoy Esto voy a ver Un águimo hoy Un águimo hoy Un águimo, tenía una gran banda sonora Sigue, sí, necesita despertarte Despierta en el mundo real Es un juego un sueño, y los sueños son como la realidad, tú puedes comprender, pero tú no puedes vivir así por siempre ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste? ¿No te olvidaste de mí? No, solo que... No necesito respuesta Yo sé la respuesta a todas las cosas, Dani Esto es porque yo soy... Esto es porque tú eres... Nada pero tu imaginación Despierta hermanito Esta casa me tiene confinada en sus paredes, pero mi hermano desapareció cuando me di cuenta de que no era real La lluvia paró, esta criatura está perdiendo su poder, por sentirme Necesito ir abajo y poner fin a mi miedo una vez por todas No siento miedo, ya no siento miedo Pronto será el único contra la misa A ver, el piano El piano suena justo como cuando lo usaba El piano suena justo como cuando lo usaba Aquí está Este es lo que quiero que sea, los sueños miedos No tengo que quedarme pulsándolo Voy a atraparlo, sueño continuo, eh Tengo que dejarlo pulsado, huele Tengo que dejarlo pulsado, huele No, pulsarlo muchas veces No, 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 no 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 Lo siento esta esta acabando pues se fue, finalmente se ha ido así que por esto es por lo que recuerdo a Cortina Roja ah, nuestra vieja casa, vale, un lugar bonito, pero extraño el sentimiento quizás debas visitar a mis padres en este verano hola 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 hola